Radio Pasiones presenta Baladas de Oro Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió, ¿por qué no estabas? Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció El corazón abre su alma en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres el negativo de la foto de mi alma Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañas por el resto de mi vida Amaneció Amaneció Aquí y en todas partes Radio Pasiones está contigo Radio Pasiones